Bueno, buenos días a todos. Muchísimas gracias por vuestra asistencia. Y soy Marta Cardona y trabajo en la Unidad de Emprendimiento del Instituto Lagones de Fomento. Hoy vamos a llevar a cabo la segunda sesión de la formación Campas de Economía Social, la herramienta para diseñar una economía más sostenible. Y si me permite, Santiago, voy a presentar primero a Alessandro Rancati. Hola, Alessandro, buenos días. Muchísimas gracias por conectarte. Hola. Él es analista y diseñador de política, es colaborador de la Comisión Europea y creador del Campas de Economía Social que vamos a ver hoy. Estudió en Barcelona y tiene una amplia experiencia en dirección estratégica, dirección de diseño y facilitación de grupos y liderazgo participativo. Muchas gracias. De nada, ustedes. Y para los que no estuvisteis la semana pasada en la primera sesión, os voy a presentar también a Santiago Cosme. Él es publicista, tiene su haber varios leones del Festival de Cannes, es experto en comunicación y design thinking, es consultor y formador. Además, tiene un canal de YouTube en el que analiza de forma bastante amena aspectos de actualidad desde el punto de vista del marketing, la publicidad y la comunicación. Bueno, pues muchísimas gracias y adelante. Gracias, Marta. Bueno, me tomo la libertad de pensar que algunos de los que estáis hoy presentes no estuvisteis en la sesión número uno. Si es así, también nos sirve de forma de refrescar un poquito lo que vimos. Me gustaría hacer una introducción a lo que vimos en la semana pasada. La semana pasada vimos dos cositas. Una de ellas hicimos una pequeña introducción al diseño basado en las personas y enseñábamos cómo a veces damos soluciones a cosas de una manera que nos parece razonable y pronto nos damos cuenta que ese producto, ese servicio que hemos creado no funciona porque precisamente no hemos hecho bien los deberes. Hemos puesto una solución a una cosa sin pensar realmente en la gente a la que estamos intentando ayudar. El ejemplo que ponía era el de esta pequeña localidad, o por lo menos una pequeña localidad dentro de Iderabad, en India, donde veíamos a gente como esta chica, Saira, que tiene que ir cada día y recorrer 300 metros para coger agua desde un pozo de agua. El problema es que ese pozo de agua tiene un agua que no es del todo potable, pero aún así, como era el único servicio que tenían, seguían utilizando, tanto ella como sus familiares, para beber, cocinar, lavar y demás. Así que la Fundación NANDY lo que hizo fue dar una solución a esto de la forma más sencilla y la más común que hubiéramos hecho todos, que es abrimos un centro para que ellos puedan ir a buscar agua potable y a cambio simplemente pagan un pequeño precio simbólico. ¿Cuál es el tema? Que ellos, dentro del servicio de ese de agua, aparte de que tienes que pagar un precio simbólico, es que te daban este contenedor de agua de 20 litros y no podías coger menos, o era 20 litros o nada. Y ya simplemente el aspecto, nos dábamos cuenta rápidamente que, claro, cualquier persona, independientemente, aparte de si es alguien que es una persona con mucha fuerza, pues obviamente transportar esto no era fácil, con lo cual sí daban una solución al problema de dar agua potable a la gente, pero no de la forma más correcta. Y al final lo que ocurría es que simplemente gente que tenía moto o un medio de transporte podía ir a recoger esas botellas. Así que aplicaron el pensamiento de diseño estratégico y dijeron, ¿cómo podemos realmente meternos en la mente la gente y ver lo que necesitan de verdad? Y de este contenedor de 20 litros, en el mismo contenedor encontraron la solución y lo transformaron en esto. Un contenedor al que le han sumado un neumático y al que han fijado una barra y nos damos cuenta aquí en la imagen, como una chica descalza en un lugar que no está ni siquiera asfaltado, que no está propicio para poder caminar ni siquiera, pues ha pasado de no poder llevar una botella de 20 litros a simplemente arrastrarla o moverla simplemente con una mano. Esto veíamos varios ejemplos, uno de los cuales también vamos a utilizar para ver el Canvas de Economía Social hoy, que es el pez de la suerte de hierro, que os lo pondré otra vez un poquito más adelante. Y también en la sesión número uno, lo que hicimos fue una introducción al Business Model Canvas, que está más enfocado a entidades o empresas cuyo fin es más monetario. Veíamos varios ejemplos, veíamos cómo era el visual, que era una plantilla básicamente que rellenas con una serie de información y lo hacíamos con dos ejemplos de empresas que o funcionamiento es fácil de entender. En este caso lo hacíamos con Zara y también con una farmacia. Y veía cosas o respuestas que parecía que podían ser las mismas. En realidad, si buscamos lo más pertinente, nos dábamos cuenta que las respuestas eran diferentes para cada caso. De hecho, lo podéis dejar en los comentarios, perdón, en el chat si queréis. Dejé una herramienta para que pudierais hacer vuestro propio Business Canvas online. No sé si alguno o alguna lo hizo. Si es así, lo podéis dejar ahí y dejar un pequeño comentario de si o yo fácilmente. Pero bueno, esto es lo que vimos en la sesión número uno y hoy estamos en el día donde ya empezamos a tocar el elemento estelar de este taller, que es obviamente el Canvas de economía social, que tiene un aspecto más parecido a esto, donde claramente vemos ya que a nivel visual es mucho más visual, de hecho, que el Business Model Canvas. Y como tenemos la suerte de tener entre nosotros, con nosotros hoy, al creador de esta joyita, pues, Alessandro Rankati, que acaba de presentar Marta, me gustaría echar para pasarle la palabra y que nos diga un poquito, pues, de dónde salió la idea del Canvas, qué es la pretensión, en fin, que nos introduzcas un poquito a esta herramienta tamborilas que has creado. Vale, muchísimas gracias. A ver, la idea para el Canvas surgió, en realidad, como respuesta a una pregunta que hicieron una serie de personas y representantes de empresas, de administración pública y de, digamos, agencias de apoyo a la economía social, que se juntaron ahora ya hace año y medio aquí en Bruselas, durante uno de los eventos finales de lo que se llaman los ESER events, sobre economía, eventos de economía social en las regiones europeas. Y, esencialmente, lo que ellos pedían era algo de claridad en el tema de economía social, porque economía social en Europa tiene perspectivas muy distintas y entonces es muy difícil desarrollar una economía a nivel europeo que pueda tener en cuenta cómo ese tipo de economía se desarrolla en las distintas partes de Europa. Y entonces, una de las decisiones de mis compañeros de DigiGrow, que son, digamos, los que están desarrollando el proyecto, o nuestros clientes, en cierto sentido, dijeron que una definición unívoca para toda Europa era imposible y necesitábamos un cuadro de referencia, un marco de referencia. Y entonces, nosotros, que somos una parte de la comisión que da servicios a los otros compañeros, decidimos usar un enfoque visual y crear este marco de referencia que se convierte luego en este canvas, que es un instrumento práctico. Y, digamos, que el reto era un poco diseñar un instrumento, como el que vais a usar ahora, que sea útil al mismo tiempo a los empresarios o a los, digamos, grupos de proyectos que desarrollan este tipo de economía que no se enfoca tanto o solo en la creación de beneficio económico, pero al mismo tiempo fuese útil también a nuestros compañeros, a los que desarrollan política a nivel europeo y también a nivel local. Y esto es un poco resumido rápidamente el reto, ¿no? Y la razón para la que se desarrolló esto. Y como último comentario, quizá respuesta a la pregunta, ¿por qué no nos hemos simplemente acoplado a la idea de usar el business model canvas, que ya existe, ya está hecho, y en realidad lo que vimos en distintas experiencias es que esa forma de ver el negocio está todavía muy anclada en la idea de generación de beneficio económico, ¿no? Entonces, se preocupa de poner mucha información en un lugar, pero no es suficientemente, digamos, no desarrolla de forma suficiente lo que son las relaciones y los roles que hay en esta forma de economía que a veces se apoya mucho más en la solidaridad, en el apoyo, más que en precios y en intercambios económicos, ¿no? Entonces, esto es un poco la razón para que decidimos crear algo nuevo y lo que hemos creado ahora lo vais a ver. Muy bien, muchas gracias. Bueno, retomando un poquito lo que estaba diciendo, aquí tenéis pantalla, creo que estáis viendo un poquito lo que decía en unos puntos Alessandro, para quienes de Canvas, como ya lo ha comentado, pues paso ya al siguiente, explicar un poquito cómo funciona. El Canvas, en realidad, tiene tres fases. La fase número uno, la fase del mapeado del paisaje, el ecosistema de dónde está nuestra empresa, es lo que vamos a ver hoy, que es el que ya os he enseñado, que tiene un aspecto similar a esto. Dentro del Canvas tenemos una segunda fase, que es el mapeado de la identidad, que tiene un visual parecido, y que en este caso, en la parte de la identidad, nos ayuda de una forma muy visual a determinar cuáles son las áreas que son mejorables dentro de nuestra empresa. Y aquí lo vemos con la leyenda que tenéis abajo, colores que corresponden a diferentes puntos, y todo lo que no sea verde, básicamente, es un área que podemos, o deberíamos, trabajar. Cuando hemos determinado esto, en base a unas preguntas, que es una pregunta que ya está hecha, que no tenéis que memorizar, resulta que luego, pues, cogemos esas tareas, y nos la llevamos a la tercera fase, que es un Kanban, que nos ayuda a organizar esas tareas en función de su prioridad, de si estamos haciéndolas, de si la hayamos ya, y, en definitiva, nos ayuda a tener como una especie de camino o recorrido a hacer, de una forma estructurada, para dar solución a esos pequeños problemas que habíamos visto en la fase 2. Pero eso lo veremos la semana que viene. Hoy nos centraremos en la parte del paisaje de la economía social, que, en realidad, lo que busca es conseguir lo que podemos entender en medio de estos visuales. Ahora mismo, el concepto de economía social, yo creo que es comprensible, son dos palabras juntas que conocemos de sobra, pero es verdad que cuando empiezas a pensar en una empresa social, es difícil tener una imagen clara de cuáles son la gente con la que colaboran, los contribuidores, quienes están metidos en ese ecosistema de ayudas y un poco de contribuciones para ti y para mí. Entonces, lo que queremos es desenredar un poco esa maraña de información y no solo desenredarla, sino ordenarla. No simplemente que los cables estén desenredados, sino que haya un orden entre sí. Por eso, visualmente, como decía Alessandro, lo que hemos hecho es pasar de un canvas que está centrado más quizás en la parte mentaria y que es poco visual porque al final te obliga a leer y leer y pasar a hacerlo de una forma mucho más, casi como si fuera un juego de mesa y visual. Entonces, si esto lo hiciéramos de la forma presencial, lo que tendríamos es una serie de fichas, casi como un juego de mesa, como he dicho, en el que estaríamos moviendo esas fichas alrededor de la mesa para que tuvieran un sentido entre sí. En este caso, lo hacemos online y con el mismo diseño, lo que tenemos más o menos cuando empezamos es una serie de fichas como esta. Lo que estaríamos descubriendo poquito a poco y que tienen todas un sentido y, bueno, con la leyenda y la expresión veréis que seguramente seáis capaces de hacer el propio Canvas vosotros nada más terminar la sesión para vuestro proyecto. Entonces, los mapas que salen de utilizar estas fichas para este Canvas van a ser todos ligeramente diferentes porque, claro, cada empresa tiene unos colaboradores diferentes, unos beneficiarios diferentes y demás. Aquí, sin adentraros del todo en lo que ocurre dentro de este lienzo, vemos aquí el resultado de un lienzo de una empresa cuyo fin es impactar a la comunidad por medio de proyectos para la capacitación laboral y la colocación laboral. Tiene un equipo de 4 o 5 personas y un presupuesto de 7.000 euros y esto es el Canvas que salió de este proyecto. Por ejemplo, en este proyecto vemos un paciente que pretende, para una empresa que se llama House Kids, que pretende brindar atención médica para una mejor calidad de vida. Y, finalmente, fijaos en otro Canvas, completamente diferente, para una aplicación que se está desarrollando para que haya más transparencia a la hora de elegir y saber cuáles son las donaciones que hace cada empresa a beneficiarios que puedan ser una localidad o una ONG o demás. Entonces, visualmente, ya vemos que la Canvas va a ser diferente. Entonces, ¿cómo funciona esto? Pues de una forma muy sencilla. Lo que hacemos primero es, obviamente, determinar cuál es el tamaño de nuestro proyecto y seleccionar la ficha específica para eso. La ficha de nuestro proyecto es de color naranja, como veis aquí, y tiene diferentes tamaños en función de si nuestro proyecto es pequeño o es muy grande. Es decir, si mi proyecto soy el único o la única persona que ha lanzado este proyecto, entonces, cogería la ficha pequeña que es la que está a la izquierda. Si mi empresa tiene ya varias personas, es una pequeña startup, es un, esta, la consideraríamos una empresa a nivel local, cogeríamos la ficha un poquito más grande. Si es ya el mapeado o vamos a hacer el mapeado de una empresa a nivel nacional, entonces, en ese caso, cogeríamos una ficha todavía más grande. Y si, por ejemplo, hacemos un mapeado para una empresa, una ONG que ya es global, entonces, cogeríamos esta ficha ya que incluso tiene una forma diferente, pero el color sería el mismo para todos cuando hablamos de nuestro proyecto. Es verdad que la ficha más grande es muy posible que no la utilicemos y que nosotros estemos realmente en este nivel de startup o de proyecto local. Entonces, cogemos la ficha correspondiente al tamaño de nuestra empresa y la colocamos y la colocamos en este lienzo. Luego, seleccionamos el tamaño de los beneficiarios. Toda empresa social tiene un fin de ayuda a un grupo de gente, ya sea una localidad, personas con deshabilidad, personas con anemia o lo que sea. Pues cojo el tamaño de esos beneficiarios con una ficha que en este caso tiene un color verde y hago un poco el mismo pensamiento. A una persona, a una localidad a nivel nacional o a nivel mundial. Digamos, por ejemplo, que en este caso nosotros ayudamos a gente de nuestra comarca, localidad y demás. Pues cogería esa ficha y la pondría aquí en cualquier sitio del Canvas. Luego, veríamos cuáles son los colaboradores que ayudan con este proyecto. Entidades legales, organismos legales, es decir, instituciones, empresas, sociedades limitadas, ONGs y demás. También para ellos hay una ficha específica que es la ficha de colaborador que tiene color verde y unas puntitas alrededor. Luego, cogeríamos el tamaño correspondiente al colaborador que nos está ayudando y lo pondríamos en este caso. En este caso tiene un tamaño similar, también es un colaborador local y hemos puesto dos. Y finalmente, también hay gente en empresas sociales que te ayuda simplemente sin ser entidades, pero son grupos de personas que son voluntarios, por ejemplo, vamos a decir, y que también de alguna manera en tus proyectos o transmiten ayuda directa a las personas o a los beneficiarios de tu proyecto. Entonces, cogeríamos esta ficha que tiene un color igual, o sea, que es parecida a la de los colaboradores y un color ligeramente menos verde y cogeríamos de nuevo el tamaño y lo pondríamos en el canvas. Ahora tendríamos en cierto modo un visual de todos los players, la gente que tiene algo que ver con nuestro proyecto, o sea, porque los ayudamos nosotros a ellos o ellos a nosotros. Y es precisamente eso lo siguiente que deberíamos mapear. ¿Cómo? Pues aportando esta serie de fichas que tienen todas un sentido. Utilizaremos una serie de flechas para entrar hacia dónde va esa contribución y la contribución puede ser de distintas maneras. Si la contribución la hacemos nosotros o la recibimos nosotros y tiene que ver con la parte monetaria, es decir, dinero, ya sea por donaciones, ventas, alquileres, intereses, salarios o lo que sea, cogeríamos una flecha de color azul. Si el intercambio de contribuciones que damos o recibimos es mano de obra para nuestro proyecto, entonces cogeríamos la flecha baja. Si recibimos o damos recursos, que sean materiales, espacios y demás, cogeríamos la flecha de color verde. Si recibimos o damos intangibles, intangibles entendemos como bienestar, amistad, repasión, estatus, cosas que no se pueden tangibilizar, pero que son reales, lo que haríamos es coger la flecha amarilla. Y si hay intercambio de conocimiento, es decir, recibimos conocimiento sobre algo de una entidad o la de nosotros a nuestros beneficiarios o demás players de nuestro mapa, entonces cogeríamos esta ficha de color verde y nos las llevaríamos, las que sean pertinentes, a nuestro tablón y obtendríamos algo parecido a esto. Obviamente aquí faltaría definir exactamente quiénes son esos players, pondríamos nombre a cada cosa, incluido las flechas para que de un vistazo podamos entender exactamente lo que está pasando y siempre respetando y viendo aquí la leyenda que tenéis abajo que os indica cuál es cada color. El tema es que lo importante aquí de este visual es darnos cuenta de que aquí lo que está indicando es que este beneficiario me está dando dinero a mi proyecto, igual que el colaborador me da dinero o yo, por ejemplo, aquí mi proyecto da conocimiento y por eso le indica la flecha en ese sentido al beneficiario. Pero esto de momento, como no lo estamos haciendo con un ejemplo específico, se queda todavía un poco críptico. Veáis cuando lo hagamos con un proyecto real cómo todo cobra mucho más sentido. y he pensado, bueno, ya lo dije en la sesión número uno, que qué mejor manera de hacerlo que con este bonito que ya descubrimos la semana pasada del pez de hierro de la suerte. Como entiendo que quizás alguna persona no estuvo en la sesión número uno, lo que me gustaría es volver a poner el vídeo de esta idea para que todo el mundo tenga en cuenta cómo empezó el proyecto. El proyecto ya ha crecido, han pasado cinco o seis años, pero vamos a hacer su mapeo en el día en que esto empezaba. Así que para entender mejor la empresa y lo que pretendían, veamos de nuevo el vídeo. En Cambodía, la mitad de la población está severamente anémica porque su dieta de pez y riz contiene muy poco de hierro. La deficiencia de hierro es la causa de muchos problemas de salud y complicaciones de prevención, como la muerte primordial, las malas, y incluso las muertes. Las pilas de hierro son disponibles, pero son demasiado intensivas. Así que para encontrar una solución costo efectiva, la solución. Eso es cuando sabíamos que esto tenía el poder para cambiar todo. Nosotros trabajamos que la cocina con un pedazo de hierro durante 10 minutos podía proporcionar una familia con más de 75% de suya diaria de hierro. El desafío era que los usaban de la comida y la comida Ellos lo hicieron, pero no para cocinar. Así que tuvimos que arreglar más si queríamos ayudar. Y encontramos esto, un símbolo cultural de esperanza y de suerte. El pecho de hierro y la comunidad ha embracado nuestro equipo ha estado educando, promoviendo y encarrando más familias para usar el pecho de hierro. Y los resultados han sido cambiando. Después de 9 meses de trials médicos y testigos, hemos visto un descanso de 50% en eficiencia de hierro y ha ayudado a 54,800 personas a sentirse healthier y happier. La mejor parte es que esta es una solución sustentable. Solution made from recycled material that undergoes strict quality control tests handmade and packaged a la comunidad local. El proyecto proporciona hundreds de jobs along the way. Recently received stamp of approval from former president Bill Clinton. Lucky Iron Fish is now a registered company for good, giving us the power to help millions of families around the world. Let's put a fish in every pot. Well, este video lo he visto como 100 veces y cada vez que lo veo siento la misma envidia pensando que ojalá se me hubiera ocurrido a mí esta idea tan maravillosa. Pero bueno, aquí lo que vemos en este video es un proyecto que es, se ve hasta por las imágenes el impacto que tuvieron. Dicen 54.000 personas, estamos hablando de un proyecto local. Así que vamos a hacer como lo haríamos en la época en que salió este video hace unos años. ¿Qué es lo primero que haríamos? Pues lo primero es coger la ficha correspondiente al tamaño de nuestro proyecto. Aquí es verdad que dentro de lo que estamos haciendo en algunos casos no puedo respetar del todo las fichas que serían al tamaño real porque tengo solamente el espacio que me permite el ordenador y tengo que hacerlo lo suficientemente grande para que se pueda leer. Así que esto es la ficha de tamaño local aunque parezca un poco más grande que eso. ¿Qué es lo siguiente que deberíamos poner en nuestro mapeo? Los beneficiarios. Si alguien se atreve os doy unos segundos para en función en base al video que digáis cuáles son los beneficiarios de este proyecto. Si os atreveis os doy unos segunditos y si no sigo. Hablaban de dos beneficiarios principales en este proyecto. personas con problemas de anemia dice Laura exactamente sería obviamente el primer grupo de beneficiarios y cuál sería el segundo el segundo sería la comunidad de trabajadores o locales porque en realidad hay gente que no tiene anemia que se beneficia de este proyecto teniendo en cuenta que ha hecho trabajo para ellos. se veía el ejemplo de cómo conseguían ellos los que hacían ese pequeño packaging esa pequeña cajita en la que va el pez de hierro. ¿Quiénes son los que participan en este sistema contribuidores de este proyecto? No lo hice muy claramente en el video pero el player número uno el que más nos ayuda a nivel de colaboración es sin duda el gobierno de Canadá que son ellos los que financian este proyecto pequeño. Entonces claro como es una institución gubernamental cogemos primero la ficha correspondiente a colaboradores que es verde con estas rayitas y cogemos el tamaño ya nacional porque es un gobierno o un país que te está ayudando en realidad. Y aquí tendríamos en realidad ya los players principales. Veamos ahora cuáles son las contribuciones. Primero ayudamos a la gente con anemia ¿qué les damos? Pues veríamos que les damos un recurso ¿cuál es el recurso que les damos? Les estamos dando el recurso que es aquí una herramienta un producto que es el pez de la suerte. Les damos también algo más que es una parte de conocimiento. Entonces ¿eso dónde lo pondríamos? Lo pondríamos también aquí junto con la leyenda que diría exactamente lo que es que damos un conocimiento en base a nutrición. Es decir como decía el video claramente vemos que hay un equipo de gente que va a presentar el producto y explica a la gente lo que deben saber sobre nutrición porque tienen que poner ese pez de hierro en su cazuela. ¿Qué más? Contribuciones a los locales. Aquí es discutible este punto pero yo lo he puesto en amarillo porque creo que el trabajo que les otorgamos ofrece sobre todo bienestar que es un intangible pero es algo real. Y finalmente a la institución gobernamental también les damos algo como cualquier proyecto con el que colabora una entidad grande lo que estamos aportando en realidad a cambio de nuestra colaboración ellos nos ayudan pero reciben en cierto modo buena prensa es decir este gobierno está haciendo cosas sociales está ayudando a la gente y por lo tanto pues me da un buen nombre. Por otra parte ¿qué es lo que recibe Lucky Iron Fish? De la institución gobernamental creo que lo he nombrado ya ligeramente antes cuando introducía la parte institución gobernamental recibe una parte bueno primero de los anémicos recibimos satisfacción es decir yo hago este proyecto y como veo que estoy ayudando a la gente muchísimo pues recibo ese intangible de color amarillo que es la satisfacción del trabajo bien hecho de ayudar a la gente. De la institución gobernamental ¿qué recibo? Pues recibo dinero de hecho ellos y por eso la ficha es más grande que las demás son los que nos dan el 100% del dinero que necesitamos para este proyecto con lo cual pongo una ficha ahí y también nos te den espacios o recursos para poder dar esos talleres de formación o de explicación a la gente del proyecto. Entonces ¿cuál es qué es lo que recibo de los trabajadores? Pues se ha visto que yo les doy un bienestar por medio de trabajo y ellos a cambio son la mano de obra por eso aquí se ve en la leyenda vemos que cojo color naranja de la flecha y la indico de trabajadores hasta o hacia Lucky Aaron Fish que es nuestro proyecto. Finalmente ¿qué es lo que ellos nos dan también? A ver si alguien se atreve con la respuesta ellos lo he dicho ya antes nos dan algo reciben trabajo con mano de obra y nos proporcionan algo ¿qué es lo que nos proporcionan? Doy una pequeña pista nos proporcionan un recurso ¿cuál es? Se ve en el vídeo y lo he nombrado después del vídeo también el estuche así es nos dan ese pequeño estuche que consideraríamos o pondríamos aquí como el packaging eso es lo que recibimos de ellos mano de obra y packaging entonces aquí en realidad podríamos hacer una pausa y decir vale pues tengo ya mi ecosistema de una forma sencilla para ya empezar a mirar un poquito porque el proyecto claro ¿qué es lo que pretendes? que termine ahí ¿hemos ayudado a 54.000 personas como decía el vídeo o queremos que crezca porque resulta que realmente nos hemos dado cuenta de que nuestra idea es súper útil ha funcionado y tiene un gran potencial de crecimiento pero claro aquí ¿cuál es el problema de si queremos crecer? ¿alguien se atreve un poquito a contar esa respuesta mirando este mapa? ¿qué es lo que ocurre a nivel monetario por ejemplo si queremos crecer? las subvenciones ahí está un poco la respuesta el tema es que las subvenciones son el 100% del dinero que recibimos es insostenible o imposible poder pensar en que podamos crecer más si solamente recibimos dinero de una institución por lo tanto si queremos crecer necesitamos encontrar una forma de crecer y al mismo tiempo tendremos que necesitar más gente para fabricar ese de hierro o ese packaging entonces ¿qué es lo que hace Locky Iron Fist? que esto ya lo sabemos porque ahora nos hemos pasado a tres o cuatro años más tarde ellos que han desarrollado nuevos actores nuevos servicios le llegan a más gente han creado productos que se pueden comprar en la tienda lo que significa que con la venta de esos productos yo voy a generar un flujo de ingresos ¿cómo lo hacen? pues por medio de la venta del pez la venta del aceite o un aceite que se llama Locky Iron Fish la venta de un libro de cocina y la venta de un pit todo esto genera cambios en el ecosistema que deberíamos plasmar porque al final un ecosistema está influenciado por todos los cambios de la empresa o cambios exteriores es decir realmente cada pocos meses seis meses vamos a decir deberíamos retocar nuestro canvas o nuestro mapeo para implantar los nuevos cambios y visualizarlos en este caso ellos necesitan ya un fabricante que les proporcione esos productos y por lo tanto como ya tienen esos productos lo que ocurre es que podemos llegar a una comunidad mundial es decir de repente un proyecto pequeño tiene un producto que puede comprar la gente del mundo entero y por eso esa ficha ya aparece con el tamaño correspondiente a nivel mundial y tamaño de colaborador ¿qué es lo que recibimos o los intercambios que se producen? pues aquí obviamente el fabricante nos produce esos productos nos los da y nos da a cambio y tenemos que pagar con lo cual tenemos que poner las flechas correspondientes a cada cosa el azul es dinero el producto es verde y vemos con las flechas en qué dirección van al mismo tiempo nosotros ese producto se lo mandamos de vuelta a los compradores online que ellos nos generan porque claro si compramos a un precio ponemos un precio diferente para obtener un margen y obviamente generamos dinero con esas ventas y aparte ¿qué es lo que le damos a cualquier persona que pueda comprar un producto de estos online? pues hay una parte de satisfacción de permitir que ayudemos a la venta o sea a ayudar a la gente ¿no? entonces yo siempre con esa satisfacción de ayudar a un proyecto positivo pero claro todo esto que se ha implementado ha creado unos cambios en el proyecto porque las subvenciones lo que decíamos o lo que decía Laura por ejemplo en los comentarios que hay que buscar nuevas entidades ya en cierto modo hemos ayudado un poco a eso entonces ¿cómo se refleja eso en el Canvas? ahora mismo si os fijáis tenemos que una ficha de subvenciones que estaba proporcional al hecho de que era 100% de las subvenciones que o sea el dinero que ingresábamos pero ahora ya no es el caso porque realmente ya también generamos dinero a través de las ventas obviamente aquí lo que ocurre es que nosotros no estamos hablando directamente con la gente de aquí Ironfish para decirnos cuánto dinero viene de cada de cada punto si lo supiéramos estas flechas las haríamos del tamaño correspondiente realmente a la contribución monetaria que hacen si esto sigue siendo 90% pues la ficha sigue siendo grande pero si eso es el 90% pues esa sería grande y esta pequeña en este caso lo que hacemos es simplemente plasmarla de una forma pues como si fuera 50-50 50-50 y ahora os lanzo una pequeña pregunta o reto si os digo que de repente ese dinero de las ventas que hemos generado aquí Lucky Ironfish ha decidido crear un fondo un fondo para que vea y que vaya destinado a la gente con anemia eso como lo plasmaría en el canvas a ver si me lo sabéis decir qué ficha cogería de qué color y dónde la colocaría para decir que hemos creado un fondo con ese dinero de las ventas un fondo monetario para entregárselo a una parte a la gente con anemia ¿qué color de ficha utilizaría? me dice Santiago Huarte azul y es así estamos creando un fondo que es dinero entonces tiene que ser azul e iría punteado ¿hacia dónde? hacia los anémicos dice Santiago perfecto aquí lo vemos en realidad ese fondo es más que un recurso es dinero es por poner un nombre pero es dinero en forma de fondo igual que es dinero en forma de subvenciones o que puede ser dinero en forma de donaciones o en forma de impuestos o de forma de lo que sea y en este caso es un fondo cuyo destino o destinatario son los anémicos por lo tanto aquí en realidad podríamos dar por cerrado de forma básica entendámoslo bien lo que es el mapeado de nuestro proyecto de Lucky Ironfish pero claro en realidad si queremos podemos analizar y introducir más cosas porque si analizamos realmente lo que está pasando con Ironfish as players si queremos ser más estadistas podríamos ponerlos por ejemplo sabemos que hay voluntarios que no son entidades colaboradoras pero sí de hecho aquí aquí dice María Jesús que debería salir salario aquí en este caso es verdad que podríamos poner también la flechita azul de un salario que se pasa a los trabajadores hay un desconocimiento en cierto modo del proyecto para saber realmente si este dinero viene directamente de aquí o de un fabricante o lo que sea entonces para dejarlo simple he evitado poner la flecha azul pero sí estaría aquí también una puntualización de María Jesús en este caso también tenemos voluntarios voluntarios cuya ficha hemos dicho que sería parecida a esta pero un poquito más clara y la pondríamos aquí que nos ayudan con todo tipo de apoyo de mano de obra y como no podemos ahora mismo por desconocimiento del proyecto perfectamente no podemos poner exactamente lo que es pero sabemos que nos ayudan en lo que sea por otra parte también porque ha crecido el proyecto y tenemos una parte ya del que se posiciona y se nos enseña de cara al mundo entero deberíamos poner también el hecho de que tenemos un desarrollador o una web que nos permite dos cosas primero dar conocimiento al mundo entero sobre nuestro proyecto y por eso cogemos esa flecha y además y a partir de la web que sería un recurso y además nos permite comprar y generar ventas así que es un player una parte que podríamos poner si queremos obviamente esto imaginaos el tamaño que ha cogido Lucky Ironfish ahora son un proyecto que empezó ayudando a 54.000 personas pero ahora ya está en 88 países como puedes imaginar el mapeo que estamos viendo se ha quedado súper básico para lo que es el proyecto hoy en día y claro tendríamos que hacer un mapeo gigante en función de los colaboradores que hay donde han llegado pero bueno para indicaros un poquito la primera cosa que podemos enseñar por ejemplo si este es nuestro mapa a nivel de de visualización de lo que era Ironfish al principio pues ahora por ejemplo la cosa que cambiaríamos es que obviamente Ironfish ya no es un proyecto local sino que es un proyecto mundial y ya la primera ficha que pondríamos sobre la mesa es la que corresponde al tamaño mundial y de hecho por consiguiente porque son una empresa a nivel mundial ocurriría exactamente lo mismo con la gente de anemia que están ayudando en el mundo entero y por lo tanto esa ficha ya no sería la ficha correspondiente a una localidad sino a gente del mundo entero y obviamente todo lo demás también iría cambiando pero sería meternos en un terreno un poquito complicado a esas alturas y lo que prefiero hacer es dejar el calzari como está esperando que hayas entendido el punto en el que estamos y que pasemos a otra entidad de no ser que Alessandro igual has puesto el vídeo y Alessandro igual quieres decir alguna cosita Sí, solamente un comentario aparte felicidades porque la presentación es increíble que el canvas en realidad está pensado para tamaños que llegan a ser como muchos locales en el momento en que empezamos a mirar a esta idea y que se convierte en una digamos una actividad mundial a nivel global entonces lo que tendríamos que empezar a hacer son canvas locales para ver cómo en realidad esta empresa resuelve el problema en África y la diferencia en lo que pasa en India en lo que pasa en Estados Unidos etcétera para entender un poco en cada lugar cómo se desarrolla la actividad La actividad de lo que Iron Fish en otro país Exacto y lo que comentario súper breve lo que esto ayuda a los compañeros que hacen desarrollo de políticas es que en un vistazo esencialmente consiguen entender por ejemplo la percentual de como dijiste antes la percentual de dinero que viene de una subvención o por ejemplo si hay un cliente principal que está financiando el 100% de la actividad que es una situación crítica porque el momento en que esa subvención o ese cliente desaparece la actividad entera desaparece entonces buscando actividades con varias formas de financiación ya eso da una idea de sostenibilidad y luego esas flechas amarillas que indican lo que decíamos el hecho de que en este tipo de intercambios no solamente hay situaciones típicas de transacciones comerciales sino que hay un intercambio que va más allá si os parece sigo con otro proyecto que no sé si conocéis es una organización que es una organización sin ánimo de lucro que trabaja para mejorar las condiciones de la vida de las personas en situación de vulnerabilidad dicho simplemente ayudan a refugiados y me he permitido coger un pequeño vídeo donde ellos explican su proyecto también para que podamos entender cómo funcionan y que podamos hacer un mapeo más fácilmente el vídeo dura cuatro minutos pero con ver un minuto y medio o dos creo que será suficiente vamos allá desde 1990 accen es una organización sin ánimo de lucro del diámbito estatal nuestra misión nuestra misión es la defensa de los derechos fundamentales la atención y el acompañamiento a las personas que se encuentran en riesgo de exclusión social estamos presentes en 12 comunidades autónomas y en geuda y melilla en nuestro equipo comienza la apuesta por la diversidad nuestra plantilla está compuesta por gente de 30 nacionalidades distintas 50 entre las personas voluntarias nuestro equipo lo conforman 2.219 personas entre las que encontramos 776 trabajadores y trabajadoras asalariadas de las cuales el 71% son mujeres 928 personas voluntarias 629 mujeres y 515 colaboradores y colaboradoras especializados en asilo e inmigraciones en 1991 abrimos nuestro primer centro de acogida a personas refugiadas en las áreas de asilo y extranjería tenemos una dilatada experiencia nuestro equipo jurídico está especializado en la atención a solicitantes de protección internacional migrantes y víctimas de trata bueno si os parece lo dejamos aquí creo que se entiende lo que hacen nos han dado algunos datos también y además en su propia página web son súper transparentes de cara a los colaboradores que tienen y por eso es sencillo poder mapear el canvas de acción o sea que vamos allá lo primero como hemos dicho antes primero de todo poner el tamaño del proyecto esto es un proyecto ya a nivel nacional que ayuda a bastantes comunidades entonces lo ponemos en el centro ¿cuáles son los beneficiarios principales? aquí claramente son los refugiados los refugiados que pueden llegar a España y por lo tanto que puedan llegar tanto a Melilla como a Zaragoza como a Madrid como a Utebo como a donde sea y en definitiva lo ponemos con una ficha de nivel nacional y aquí es donde entramos ya en la parte de los colaboradores la ficha que utilizamos era lo mismo que la verde pero con rayitas y aquí hay unos cuantos entidades que ayudan con nuestro proyecto lo primero tienen también una tienda solidaria digo también porque lo veíamos en el caso de Lucky Iron Fish parte de eso reciben ayuda de instituciones aparte de eso reciben ayuda de Ikea España Ikea España instituciones como veis tienen un tamaño más grande que la tienda porque Ikea y instituciones ya tienen un nivel nacional reciben también dinero o ayuda de Atrápalo reciben también ayudas de la Fundación Santa María ayuda de también la Fundación Nortempo y ayuda de la Fundación Almerica o sea que vemos aquí ya unos cuantos colaboradores con su ficha correspondiente que están aquí en nuestro Canvas ¿qué más gente? pues hay más gente pero ya no son entidades legales sino gente ciudadano a pie voluntarios y demás que también ayudas que serían los socios socios entiéndase como las personas que se meten en la web a las que les gusta al proyecto y deciden pues suscribirse pagar 30 euros 50, 100 lo que quieran dinero al año como esa persona no es una entidad sino es simplemente un ciudadano a pie pues lo ponemos con una ficha correspondiente que es igual que el de colaborador pero con un color un poquito más claro aparte de eso tienen y lo explican muy claramente en su web tienen una gran cantidad de voluntarios que ayudan al proyecto y finalmente tenemos también los compradores online que de nuevo podemos poner esta ficha o más pequeña es que eso ya es saber y tendríamos que definir con la misma proyecto social de Accent si llegan al mundo entero o a España pero bueno vamos a ser optimistas decimos que le llega a todo el mundo por lo menos hispanohablante entonces aquí tendríamos todos los players correspondientes a nuestro ecosistema y ahora lo que tendríamos que poner es de nuevo de la misma manera que lo hacíamos antes las contribuciones que damos y recibimos empezando por las ayudas que recibe Accent aquí nos metemos en la web y entonces sabemos exactamente qué punto es cuál o si no es muy difícil adivinar pero os lo presento así fácilmente de los socios recibimos es posible que una gran parte de nuestro dinero por eso la ficha ya es azul y lo enseña de esta forma clara que es por el expresor de ella recibimos donaciones de la tienda recibimos pues dinero que genera las ventas de la institución gubernamental no recibimos necesariamente dinero aquí sería discutible si lo pondríamos en verde o azul pero son programas de financiación con lo cual yo prefiero ponerlo en azul porque ese recurso no es cualquier tipo de recurso sino es un recurso que provoca dinero IKEA nos ayuda de tres maneras diferentes nos da voluntariado es decir gente que está disponible para ayudar en lo que sea al proyecto de Accent produce talleres de conocimiento talleres de formación que pueden ayudar a la persona a encontrar trabajo y también entregan materiales como ves aquí los colores corresponden a la leyenda voluntariado es mano de obra especifico que es voluntariado pero es mano de obra por eso lo pongo en naranja los talleres son formación son conocimiento por eso utilizamos la flecha granate y el material sea cual sea no lo especifican entiendo que serán muebles o cosas parecidas son recursos y por eso está en color verde Atrápalo dentro de su web tiene hecha una especie de sistema de donación en el que tú con la compra de ciertos productos o si quieres puedes añadir un eurito al pago de tu compra y por lo tanto generan un dinero que se convierte en donaciones para ACCEP la fundación Santa María nos ayuda con apoyo general a lo que a lo que necesitemos para este proyecto y también tienen lanzaderas que no definen el todo en la web pero que son lanzaderas de apoyo para dos cosas una la inserción de las personas a nivel social y inserción a nivel laboral y luego aquí hay una pequeña diferencia entre Fundación Santa María y Nortempo y América y es que la Fundación de América da la sensación por lo que dicen que ya no pasan por ACCEP para ofrecer conocimiento sino que ellos en realidad se convierten en mano de obra o personal para ACCEP pero ellos ofrecen sus talleres o sus formaciones directamente a los refugiados ¿por qué lo ponemos así? porque si Nortempo está ofreciendo talleres de coaching ¿cómo se dice? formación emocional no es la palabra bueno entendemos por coaching exactamente lo que es pero lo que ofrece es coaching obviamente si yo lo punteara hacia aquí significaría que el coaching lo estoy dando a ACCEP y que lo mejor luego ellos aprenden eso y hacen el coaching a los refugiados y en realidad Nortempo está haciendo el coaching directamente a los refugiados igual que Almerica hace esa formación aquí directamente a los refugiados ya sé la palabra que estaba buscando era inteligencia emocional no tiene sentido poner inteligencia emocional hacia aquí y no hacia los refugiados podríamos argumentar que en realidad pasa lo mismo con IKEA si IKEA que no lo deja muy transparente hace los talleres directamente aquí que no da la sensación en este caso lo pondríamos con una flecha directa a los refugiados y teníamos que cambiar un poco la estructura y cómo está estructurado este mapa ¿qué más? recibimos de los voluntarios personal pero igual que pasaba con la Fundación América y Nortempo en realidad ellos son apoyo pero ellos hacen sus propias cosas independientemente de ACCEP son para refugiados colaboran con ACCEP pero lo que hacen es crear pues diferentes tipos de cosas que son ay espera que viene primero otras cosas lo siento aquí nos vamos a que los refugiados perdón estamos en la flecha estambar ya me he adelantado un poquito los refugiados a cambio de todo esto dan satisfacción o bienestar por hacer un proyecto genial a la gente de ACCEP en la tienda nos faltaba por poner que la tienda nos genera ventas por la venta de producto y si volvemos a los voluntarios vemos aquí que los voluntarios son personal para ACCEP pero en realidad ellos hacen sus propios eventos porque ¿qué es lo que hacen? pues organizan turismo turismo para los refugiados es decir actividades donde dicen oye pues salgamos a visitar Madrid salgamos a visitar Cuenca todos juntos aparte de eso también unos cuantos voluntarios tienen creado un sistema de ayuda a través de clases de inglés y encima hacen como pequeñas salidas juntos sin otro objetivo que simplemente salir todos juntos y hacer amistad y por lo tanto se pondría aquí como intangible de nuevo como indicaba igual que con la formación Nortempo los voluntarios nos ofrecen a nosotros personal pero en realidad la contribución la hacen directamente a los refugiados entonces aquí realmente ¿qué es lo que ofrece ACCEP? ACCEP ofrece varias cosas lo primero todo lo que está recibiendo menos la parte de dinero iría directamente a los refugiados todo el personal voluntarios materiales y lanzaderas o servicios lo iríamos poniendo de cara a los refugiados es decir ACCEP todo esto lo redistribuye hacia los refugiados también podríamos argumentar que lo que produce ACCEP es que al tener tanta información sobre los refugiados su situación como están en el país ofrecen datos o una información mayor a la institución gubernamental que nos apoya con programas o con apoyo de la situación real y datos de los refugiados en España y también es inevitable ponerlo aunque para no hacerlo tan repleto de flechas pondría aquí que a todos en realidad ACCEP todos ayudamos porque nos da algo que es intangible que es la satisfacción de ayudar a una obra social el bienestar la buena prensa y demás lo pondríamos en dirección a todas las instituciones pero en realidad para no sobrecargar este visual que está comprimido por el hecho de hacerlo en un tablero online pues bueno lo pongo aquí aparte pero que sepamos que aparecería esa flecha amarilla y por terminar me gustaría hacer un pequeño porque estamos ya a tiempo de terminar tenemos hasta la una quería hacer un pequeño un pequeño reflejo de lo que ocurre por ejemplo en situaciones de coronavirus porque claro decía antes que claro un mapeo se tiene que hacer cada poco tiempo porque siempre hay cambios a veces internos y a veces externos y en este caso hay claros cambios externos ¿qué es lo que pasa aquí? ¿qué es lo que ya no estaría aquí presente en vuestra opinión por culpa del coronavirus? muchas de las cosas que están aquí de hecho ya no son posibles ¿cuáles serían? desaparecerían dentro de nuestro ecosistema aunque sea temporalmente por ejemplo a nivel de voluntarios aquí claramente dices bueno los voluntarios es verdad que todo esto desaparece un poquito por lo tanto lo marcamos incluso con esta flecha de peligro los voluntarios ya no pueden actuar con lo cual esa ayuda tan tremenda que recibían los refugiados por medio de turismo amistad conocimiento inglés y demás desaparece ¿qué más desaparece? pues posiblemente podríamos argumentar que incluso la parte de la tienda está afectada porque tenemos un sistema implementado para realmente poder seguir vendiendo productos había que verlo pero está difícil como decís vosotros los talleres evidentemente los talleres el voluntariado que ofrece IKEA goodbye también y lo mismo ocurre con nuestra sesión de formación y coaching es decir aquí es imposible que esto ocurra y podemos argumentar que igual que lo decís también en los comentarios o en el chat todo lo que es presencial o personal desaparecería con lo cual de repente nos encontramos con que una asociación a nivel nacional que apoya tantísima gente se encuentra más o menos a día de hoy ahora mismo así donde se ha reducido prácticamente a cuatro cosillas las que pueden hacer y encima aquellas que vemos aquí todavía es discutible saber si realmente se puede seguir haciendo es decir podemos seguir haciendo programas de es difícil saberlo y que ya sigue podiendo darnos material habría que preguntárselo incluso podemos plantearnos si las donaciones o no han bajado o han subido eso habría que verlo pero bueno vemos como en este caso es una situación temporal yo entiendo seguramente por culpa del coronavirus ese ecosistema que hemos visto antes vaya a cambiar y dentro de unos meses será diferente habrá vuelto a aparecer unos cuantos players pero quizás por culpa de tener que hacer muchas más cosas online teletrabajar y demás es posible que este canvas se haya quedado obsoleto y que dentro de seis meses no tenga todo el sentido que pueda tener ahora y aquí os enseñaba de hecho con los dos visuales juntos para cerrar ya esto el canvas de Locky Ironfish y que veáis junto a él el otro y como os dais cuenta de que siendo una entidad cuyo fin es bastante parecido el mapa en sí es diferente y bueno deciros también ya para terminar último punto que este canvas y que me corrija Alessandro si no es así todos vosotros podéis meteros en este link que os permite acceder a un canvas de economía social online tenéis que registraros y luego crear un proyecto cuando habéis reivindado esa ficha de proyecto luego entonces ya podéis hacer un canvas online y bueno pues jugar con las piezas vosotros y ver un poquito cómo cómo se os da y yo creo que de no ser que Alessandro quiera añadir algo a esto lo siguiente sería ya pues el turno de preguntas esperando que os haya gustado lo que habéis descubierto hoy y para mí es una herramienta que es una joyita Alessandro ¿querías añadir alguna cosita? Sí, brutal solamente que si queréis experimentar como también esta versión online es un poco un recurso que no estaba planeado entonces no está muy bien perfilado desde el punto de vista del usuario no es tan fácil de inmediato simplemente hacérmelo saber porque os puedo dar apoyo individual o en grupo para seguir un poco el mapeo o sea que no estáis solos o solas simplemente quedar y para resolver un poco todas las cuestiones de funcionamiento de cómo abrir estos proyectos etcétera pero obviamente me interesaría y nos interesaría mucho este tipo de ejercicio Marta igual podemos bueno muchísimas gracias a los dos Alessandro espera que lo voy a hacer mientras mientras hablas Marta simplemente voy a contestar aquí a a la hora vale perfecto decía Alessandro que felicidades porque es muy visual estéticamente es muy bonito y no se ve nada complejo y luego también a Santiago porque todo lo explica de una forma que nos atrapa a todos la atención si alguien tiene alguna pregunta la puede hacer a través del chat y mi compañero Fernando y yo las podemos ir leyendo o Santiago mismo vale mientras escriben preguntas recordar todavía estoy viendo mi pantalla creo recordar que la semana que viene nos adentraremos a ver donde tengo el visual lo he dicho al principio de la presentación con las tres fases nos adentraremos en la parte de la identidad del canvas que si bien tiene un diseño parecido por ser hexágonos se hace de una forma muy diferente pero es muy importante porque aparte de ver ese ecosistema que hemos visto hoy es que encima este canvas no se ayuda a entender exactamente en qué o qué patas crean de nuestro proyecto porque vamos a recorrer un montón de puntos diferentes desde el punto de vista social ambiental económico y visualmente obtendremos en realidad una imagen ya entraremos más adentro de la semana que viene una imagen con colores que nos dicen pues mira esto es un área de trabajo esto es obviamente un área de trabajo esto también esto también todo lo verde está bien lo demás son cosas que debemos mejorar y que nos lo indica de un simple vistazo nada más ver el mapa ya ves directamente con tus ojos donde tienes que ir dicho esto pues si hay alguna pregunta vamos allá no obstante en un ratito os mandaremos a todos la presentación de Santiago para que la tengáis mandaré una presentación un poquito más reducida porque no sé si es necesario cada paso son casi son 200 slides no sé si lo hago todo muy punto por punto pero bueno lo esencial igual que la primera vez toda la sesión de la primera pues hice una presentación reducida donde estaba todo lo importante pues aquí lo mismo dice Marta buenas soy Marta Michas de Albelda en las dos iniciativas de emprendimiento social en las que participo siento que todo sería bastante que todo varía bastante rápido se refiere al ecosistema de que hay un montón de cambios además ahora con la situación en la que estamos está claro que que esto es un cambio constante y me imagino y supongo el canvas la parte que hemos visto la idea es básicamente tener un visual un poquito de es que claro los canvas a ver los canvas tienen tres bases entonces en realidad no podemos simplemente analizar uno por separado y terminar la herramienta ahí el business model canvas en realidad si no haces nada al respecto se queda y termina ahí también un poquito y en este caso lo que pretende el canvas que hemos visto es que tú veas de una forma visual el ecosistema de tu empresa ¿cuáles son los colaboradores? a lo mejor patas que coge han de decir pues mira por aquí no está funcionando o no puede haber crecimiento porque las subvenciones no vienen porque no hay suficiente mano de obra porque a lo mejor aquí necesitaríamos un recurso o una ayuda a mejorar necesitaremos introducir otra cosa pero claro esto realmente lo vas a ver más con la imagen que tengo aquí en pantalla donde vas a ver dónde está fallando realmente tu proyecto social y por eso luego la tercera parte la tercera fase sería crear ese canvas que hemos visto muy brevemente porque no quería solapar un montón de ayudas un montón de informaciones vuelvo a recoger aquí el visual perdona que lo encuentre que sería este canvas que aquí se ve muy pequeñito pero esas tareas me las llevaría de esos proyectos o cosas que puedo mejorar me las llevaría aquí para determinar en qué orden debo mejorar o trabajar esas tareas que necesitan un cambio o una mejora entonces lo que quiero decir es que el canvas en sí ahora mismo lo que hemos visto es una herramienta para visualizar de una forma bueno pues eso visual el ecosistema en el que está nuestra empresa y ya nos da ciertas informaciones y también la idea también es tener una foto clara de la situación en este momento y si la situación varía mucho pues la idea es hacer fotos de cada momento y ver qué es lo que está pasando y cómo has hecho tú por ejemplo uno podría imaginar en lugar de ese crecimiento que hemos visto en Lucky Iron Fish donde pasan de ser una empresa muy pequeña muy local a una empresa con tres o cuatro lugares o sitios pues ahí es más usar la herramienta en forma digamos prospectiva o de ideación es por eso también que ayuda a proyectos que igual no están desarrollados todavía no están formalizados y que necesitan un poco de pensamiento dónde vamos a encontrar los recursos quién nos va a ayudar etcétera etcétera y entonces aquí la idea es un poco eso si hay una situación que evoluciona mucho pues el canvas en principio tendría que ayudar a clarificar entre todo dónde estamos y cuál es esta situación a pensar dónde queremos ir si las agencias de espionaje en los países en los que operan bueno aquí no es una pregunta sino una observación sobre las ONGs claro en este caso quizás digamos hay una función del canvas que es la de observar lo que está pasando y nosotros empezamos o salimos como idea como principio que estas son empresas o proyectos este punto del que nos habla Diego es precisamente donde nos adentramos la semana que viene que es esa información estamos realmente siguiendo los pasos que realmente deberíamos estamos siendo todos altruistas que deberíamos nuestro proyecto es tan bello como debería ser eso se responde un poco en el canvas de identidad también si ayuda lo que pasa es que en todo caso como todo si alguien no quiere decir algo o está haciendo algo de forma paralela pues son cosas difíciles el tema es que hay dos formas de hacer este canvas uno como tú o yo o quien sea como dinamizador que va a una empresa e intenta sacar información pertinente u otra ellos mismos y el nivel de sinceridad influye en lo que se trasme si se hace con la sinceridad todo sobre la mesa realmente es cuando es de ayuda y podemos ver realmente los cambios que necesitamos entonces aquí es un poquito el detalle que depende de estas personas pero en como línea de principio en principio este canvas tendría que hacer digamos visible por ejemplo si hay una multinacional que está desarrollando un proyectito pequeñito en un lugar remoto de África y está haciendo una comunicación brutal sobre eso en realidad se ve que son cosas totalmente desproporcionadas pues empiezan a salir preguntas ¿no? dices vale es una multinacional que está haciendo un proyecto de unos cuantos miles de euros igual en un lugar en África pero no tiene la escala para poder ser comunicado como una empresa social ¿no? como es un poco esto yo si me permitís me gustaría ser yo el que haga una pregunta y es preguntar si ha quedado alguna duda sobre el funcionamiento en sí del canvas porque no cuesta nada repasar alguna cosita si es así yo creo cuando cuando se ve el canvas por primera vez a no conocerlo igual cuando coges un juego de mesa y dices es un poco sensación de esto que es pero luego cuando ves a qué corresponde cada cosa dices bueno pues es que esto realmente lo puedo hacer yo también fácilmente una ficha corresponde a cada cosa y luego las interacciones de las contribuciones y simplemente poner la fecha en el sentido de cómo lo recibes pero aún así si hay una cosa que ha quedado un poco ahí con duda decídmelo aprovechar ese momento dice Santiago Huarte enhorabuena ha sido muy ilustrativo gracias tiene un nombre bonito Santiago me gusta hay gente que no hace cuna de bonito y otros que me lo suelto bueno pues si no hay más preguntas quedamos emplazados para la semana que viene ¿os parece bien? también parece estupendo super fenomenal pues muchísimas gracias a todos por vuestra asistencia acordaos de inscribiros en el enlace que os hemos adjuntado en el panel y bueno que tengáis muy buena semana gracias Alessandro y gracias Santiago muchas gracias a todos 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 Gracias por ver el video.